¿Qué es la sobrina de Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Macié? Esta tipeja se atreve a respaldar, obviamente está de parte de ellos, a respaldar la forma en que se ha tratado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator especial de la ONU en el caso de tortura y desapariciones forzadas y los informes que han emitido. Por ejemplo, dijo que México es un país que está abierto al escrutinio foráneo, que no acepta los calificativos que se formulen desde organismos internacionales. En sus palabras. El gobierno de la república es abierto al escrutinio internacional y a las recomendaciones que emitan. Lo que no compartimos es el uso de calificativos de una situación generalizada que creemos que no es la que prevalece en el país. Pues es que han de vivir rodeados de murallas ahí en el en el Distrito Federal y no se asoman a la realidad de los de los 110 millones de mexicanos. Por eso no se dan cuenta. Entonces, por eso se atreve a decir que las recomendaciones que se emiten, los comentarios que surgen de estas visitas y de la interacción permanente que tiene nuestro país, son bienvenidos, son recogidos. Lo que no compartimos son las generalizaciones y los calificativos gratuitos. Ella los llama gratuitos, pero no son gratuitos, son muy bien merecidos. En México se tortura de manera sistemática. En México existe una grave crisis de derechos humanos y es generalizada. No son gratuitos, son observaciones. Que ellos no lo quieran aceptar o que se nieguen a verlo es otro problema. Una de las cosas que le mencionaron a la delincuente Ruiz Macías, sobrina de Salinas, no se les olvide, fue en relación a este acuerdo de asociación transpacífico. Le dijeron los otros que están ahí, también aplastadotes y nada más, hacen parte del circo, que cómo era posible que no se hubiera dado ninguna explicación de lo que contiene este acuerdo. Ya está aprobado. Ella se limitó a elogiar el acuerdo este de asociación transpacífico, pero a las cámaras, al Congreso, a los mexicanos, no nos han dicho ni en qué consiste. Todo lo que sabemos en relación a este tema son puras especulaciones. ¿Con cuánto secretismo lo han llevado a cabo? No dan detalles del caso, no dicen de qué se trata. Ya me imagino, ya me imagino ahora que den a conocer el acuerdo como tal, lo que se firmó, todo lo que va a contener. Por eso lo han tenido así. Y ella, que sería parte de toda esta negociación, porque es un acuerdo internacional, ella es la secretaria de Relaciones Exteriores, se limita a elogiarlo, pero no dio detalles de nada. Son una burla de verdad estas comparecencias. Es, bueno, creo que yo padezco de masoquismo, porque las veo y no hago más que llenarme de coraje. Ahí se los dejo, compa, si quieren ver la comparecencia completa, ahí está en el canal del Congreso aquí en YouTube, en el canal de la Cámara de Senadores. Saludos.